Hola chicos, chicas, bienvenidos a mi haul de julio. No son muchas compras, sí hice compras, pero no mucho. Me puse en un no buy y me puse en un no buy y lo fracasé con días porque sí compré cosas que realmente no necesitaba, pero ya les explicaré por qué. Otras cosas son más que nada, ya les explicaré por qué las compré también, son reemplazos y muchas cosas son, de hecho, cosas que yo no compré, que me envió Octoly para reseñas. Entonces, para no quedarme sin contenido, sí tengo algunos productos a través de Octoly y se los voy a comentar. Lo primero que compré, si vieron mi vlog de cuando fuimos a Victoria, Victoria es la capital de la provincia de Colombia Británica, en Canadá, fuimos, mi esposo y yo, en un fin de semana y ahí me encontré en una tienda Lodge. Hacía mucho que no voy a tiendas Lodge porque generalmente aquí en Estados Unidos están en mall y ya últimamente no me dan muchas ganas de ir al mall, me da medio flojera. Pero bueno, nos encontramos una caminando por la calle, entramos y tenían el Shark Fin Soap, ya se los he mostrado en años anteriores. Es el jabón que Lodge saca todos los años, bueno, no todos los años porque sí se lo ha saltado. Ay, huele bien rico. En apoyo a la pelea contra la muerte de tiburones por su aleta para la sopa de tiburón, de aleta de tiburón. Entonces está apoyando la fundación Shark Water, que es de el fallecido Rob Stewart, que era un canadiense que hacía documentales para crear así como que, no sé, que la gente se entere de lo que está pasando en el mundo con los tiburones, que los están matando cruelmente. Se los recomiendo, está en Netflix. Se llama Shark Water, el documental. No, no está en Netflix, está en Prime Video. Si tienen membresía Prime y tienen acceso a Prime Video, ahí está. Rob Stewart, para mí se me hace algo muy personal porque Rob Stewart se murió cuando yo vivía en Florida y él murió en Isla Morada, que de hecho les tengo un vlog de Isla Morada, pero ese está en este canal, cuando no tenía mi canal de vlogs. Fuimos de vacaciones a Florida, cuando todavía vivíamos en Seattle y estuvimos en Isla Morada. Cuando vivimos en Florida fuimos ahí de vacaciones, es en los calles de Florida, y él falleció ahí buceando, precisamente realizando el documental Shark Water Extinction, creo que se llama, era la segunda parte. El Charity Pot es una crema mectante que Lodge saca, bueno, tiene siempre, siempre. Y ha tenido, generalmente, 100% de las ventas se va a caridades, Charity. Ha tenido Charity Pot de Beagle Freedom Project, y en este caso tiene el Charity Pot de Fins Attach. Fins Attach es la organización con la que mi esposo colaboró cuando fueron a bucear a Guadalupe, México, que estuvieron buceando con los tiburones blancos. Fins Attach es otra organización que también realiza mucha labor para la conservación de los tiburones. Entonces, los dos productos que compré, 100% de las ventas va a organizaciones, entonces lo consideré como una mini donación, pero a la vez yo me beneficio con un jabón o una crema mectante. Y ya he tenido el Charity Pot y me ha gustado mucho, y saben que estos contenedores son reciclables, reciclables porque, de hecho, tengo 5 vacíos, y cuando me termine los 5, necesito 6, este sería el sexto. Cuando me termine este, los regreso y me dan una mascarilla fresca en Lush. Entonces, les recomiendo mucho, no sé si todavía está el jabón, el jabón siempre es de visión limitada, pero si tienen la oportunidad de visitar una tienda Lush y lo tienen, comprenlo, en serio, huele muy rico, de hecho puede ser masculino, entonces generalmente lo compro para mi esposo, pero aparte creo que es una buena causa, y bueno, todos nos bañamos, todos ocupamos jabón. Hice una compra en Ulta, no sé si se acuerdan, pero creo que fue mi haul anterior, les conté del problema que tuve con Ulta, que se perdió mi caja, y no querían responder ellos por la caja, porque, no sé, como que hubo un glitch en la app, y me enviaron la caja a una dirección donde tengo años que no vivo, o sea, una dirección donde vivía en Seattle, antes de vivirme en Florida. El caso es que Ulta se portó súper grosero al principio, después respondieron, y sí, te vamos a dar un gift card, pero para entonces, o sea, yo ya había ido a donde vivía antes, y básicamente fui, y dije, les llegó un paquete que no les pertenece, me lo pueden entregar, y salieron honestos y sí me lo entregaron, pero siento que pudo haber sido diferente, o sea, pudo la persona haber dicho, no, no me llegó nada, y hacerse güey. Pero sí, me entregaron el paquete, pero al final Ulta sí me dio un gift card, porque Ulta no sabe que fui hasta donde, porque qué tal si lo hubieran mandado a Florida, nunca lo hubiera recuperado, entonces, bueno, hice una compra, pero tenía ese gift card, y la verdad es que quería usar ese gift card, porque tengo el pendiente de que, no sé, como al final sí recuperé los paquetes, el paquete tenía el pendiente de que, qué tal si se enteran, y me quitan el gift card. Entonces lo usé, más que nada cosas que no necesito en este momento, pero sé que en algún momento quiero reemplazar. Por ejemplo, compré un detox dry shampoo de Drybar, saben que siempre lo compro, de hecho aquí tengo uno nuevo, que no he usado, estoy a punto de terminarme uno, pero creo que en lugar de usar este, voy a usar este a la próxima, porque este es para cabellos, para cabello oscuro, este es el tradicional, el detox, y este es el detox, pero para cabello oscuro, nunca lo he usado, no me acuerdo si he usado este, a lo mejor alguna vez sí lo usé, pero generalmente ordeno tradicional, entonces, es algo que siempre uso de todas maneras, y dije, bueno, o sea, voy a aprovechar con el gift card para comprarlo, generalmente no uso toallitas desmaquillantes, pero me volví a meter al gimnasio, ya, o sea, mi idea era, no voy a gastar el gimnasio, de hecho aquí atrás de estas cámaras, mi esposo compró un gimnasio para la casa, tengo una bicicleta de spinning, tengo pesas, pero no me motiva a hacer ejercicio en la casa, y le dije, ¿sabes qué? vamos a vender todo, lo vamos a poner todo por internet a venderlo, y mejor nos metemos al gimnasio, porque yo necesito ese ambiente del gimnasio, si necesito tener ese compromiso de esto, pagando mi embresía, tengo que ir, aquí en la casa digo, ay, qué flojera hoy, mejor hago ejercicio mañana, no, mejor empiezo el lunes, ah, el otro lunes, y 10 kilos después, nunca he tocado estos aparatos que tengo aquí, entonces, mejor me metí al gimnasio, y generalmente para ir al gimnasio, me retiro el maquillaje, porque generalmente voy en la tarde después del trabajo, bueno, a veces que voy en fin de semana, recién levantada, entonces no voy maquillada, pero para los días que voy después del trabajo, y traigo maquillaje puesto, me gusta retirar el maquillaje de la cara, entonces pedí, estas toallitas desmaquillantes de e.l.f., no me gusta mucho usar toallitas desmaquillantes, no me gusta generar basura extra, pero solo es para esas ocasiones, también compré, si vieron mis productos terminados, me acabo de terminar, una base en polvo suelto de E.R. Pérez, era mi último polvo suelto, bueno, no es cierto, les miento, tengo uno que es mini, de beca, es una muestra, pero este no me va, cuando decida usarlo, no me va a durar mucho, entonces decidí probar este pacífica, es el Cherry Velvet Mate Translucent Setting Powder, entonces es para sellar el maquillaje, es de pacífica, es un polvo suelto, tiene muy buenas reseñas en el website de Ulta, entonces me emociona probarlo, ya lo estaré probando, cruelty free, vegan, hecho en Portland, Oregon, entonces me emociona probar este producto, no me orgía un polvo, pero también dije, bueno, me gusta tener polvo suelto, porque el acabado del polvo suelto, el polvo compacto es diferente, y aparte de ese de beca, no tengo un polvo suelto, y ese de beca es súper poquito, y ese de beca no es mate, queda como un poquito de luminosidad, te ha sido pelado, queda muy bonito, pero no es mate, este sí es mate, entonces me emociona tenerlo, tampoco me urge una crema de ojos, porque tengo una de un set de Ole Henrikson, que estoy usando, luego compré una en Grecia, de Corres, y por Octoly me llegó una de Juara, que yo pedí, pero antes de pedir, antes de comprar la de Corres, y antes de pedir la de Juara, yo ya le había echado el ojo, a la crema de ácido hialurónico, de Mario Badiescu, Mario Badiescu, es cruelty free, cruelty free, y ya chequé que esta crema, si es vegana, y la había tratado de pedir, porque es de ácido hialurónico, y la que me gusta mucho, de CSI de Baracos, tiene ácido hialurónico, pero según yo, esa no es vegana, entonces pedí esta, igual no me urge, ahorita tengo cremas de ojos abiertas, pero aproveché ese gift card, porque son cosas que eventualmente, si voy a comprar, y aparte tenían una promoción de, si compras en este momento, te vamos a mandar un set, de varios productos de Mario Badiescu, pero bueno, antes de entrar a esto, también pedí la Pacifica Pineapple Bubbles, y es la mascarilla de burbujas, de Pacifica, saben que estoy haciéndole pan a una, pero es de charcoal, es de carbón, esta es la Pineapple Bubbles, es de la misma línea, que mi Pineapple Flower, Matte Mist, que estoy, que tengo el proyecto panelcoiris, pero yo les dije, o sea, quiero probar la próxima, me divierten mucho estas mascarillas, no sé que tanto hagan por mí, la piel se siente muy limpia, superficialmente, pero no creo que hagan algo profundo, pero son divertidas, entonces la volví a pedir, y bueno, ahora de que, si compras algo, en estas horas, te vamos a mandar un gift set, de Mario Badiescu, para empezar, viene en una bolsa, en una cosmetiquera, súper bonita, y son tallas minis, viene una hidromoisturizer, o sea, crema humectante, con vitamina C, viene un limpiador en gel, con enzimas, un spray, con aloe, hierbas, y agua de rosas, es más pre facial, viene un limpiador, creo que es como toner, hace como un agua micelar, loción limpiadora de, pepino, y un scrub, o un exfoliante facial, botánico, entonces venía, esto fue gratis, y eso compré en Ulta, fue con el gift card que tenía, que ya les comenté la historia, en mi haul anterior, y básicamente, solo pagué 5 dólares, por todo, por ese, ese paquete, ok, vamos a entrar con lo de Octoly, Octoly, básicamente es un website, donde ellos te aprueban, si tienes suficientes followers, ellos te aprueban como influencer, y te mandan cosas, para que las pruebes, y les hagas reseña, una de las marcas que tenían, y ya les hice una reseña del bálsamo, el mes pasado, es Sol de Janeiro, en este mes, volví a pedir dos productos, de Sol de Janeiro, pedí este Brazilian Bud Buff, que es un exfoliante, o mascarilla de cuerpo, creo que exfolia bien, lo quise usar como mascarilla, porque se me hizo algo muy diferente, y básicamente, se gasta mucho producto, para hacer mascarilla, creo que lo seguiría usando, como exfoliante, porque como mascarilla, si yo lo hubiera comprado con mi dinero, me hubiera dolido el codo, porque usé un montón de producto, para cubrir mi cuerpo, incluso los en los brazos, en la, en el vientre, en las piernas, en los muslos, hasta en las pompas, lo puse, y obviamente se da mucho producto, creo que como exfoliante, nada más te pones un poquito en la mano, y lo frotas por todo el cuerpo, a lo mejor ocupas más para las piernas, y así, pero no todo lo que ocupas como mascarilla, entonces, no lo usaría como mascarilla, se me hace mucho producto, este producto no es barato, cuesta como 28 dólares, algo así, para, para hacer, una mascarilla corporal, no sentí mucha diferencia, como mascarilla, siento que si lo hubiera usado, o sea, si sentí mi piel más suave, si sentí mi piel exfoliada, entonces, creo que como mascarilla, no hizo mucho, pero como, o sea, hizo lo mismo, que si lo hubiera usado como exfoliante, huele muy rico, no es algo que compraría, con mi propio dinero, la verdad, no uso, mucho los exfoliantes, yo me compré un guante exfoliante, con eso me, enjabono, y siento que con eso es suficiente para mi, con eso tengo mi piel siempre exfoliada, limpia, entonces, no sentí mucha diferencia usando esto, aparte, siento que el guante es así como que mas sustentable, porque no estoy deshaciéndome de contenedores vacíos, a cada rato, y además, siento que exfoliantes corporales, puedes hacerlos tu misma, con café, sal, azúcar, aceite de coco, entonces, no es algo que compraría, pero lo estoy disfrutando, porque huele muy rico, y hablando de aromas, esto sí es algo que sí consideraría volver a comprar, es el Brazilian Crush, a este le tengo ganas desde hace mucho, en diciembre quise comprar un gift set, que traía esto, y el bálsamo que les mostré el mes pasado, por cierto, estos dos productos me los mandó Octoly, son de janeiro, a través de la plataforma de Octoly, huele súper rico, este tiene un poquito de duración, para hacer un body, así como un body mist, tiene buena duración, si te gusta el aroma de la, boom boom cream, te va a gustar esto, de hecho, tengo pensado, así de que, un día que me bañe, exfoliarme con esto, ponerme la boom boom cream, en el cuerpo, y ponerme esto, para oler a pistacho, pistachos y, caramelo, todo el día, huele súper rico esto, delicioso, tiene buena duración, me sorprende, porque, a través del día en el trabajo, o sea, al final del día, ya no olía, pero a lo mejor, hasta la hora de la comida, seguía oliendo esto, a lo mejor, porque se quedó pegado en mi ropa, y lo que yo olía, era la ropa, no sé si la demás, gente me estaba oliendo, pero es algo que estoy disfrutando mucho, y definitivamente, como les digo, si sale un gift set, de esta navidad, que contenga esto, sí es algo que volvería a comprar, porque sí me gusta mucho, es muy dulce, pero no es muy dulce, ah, sí es muy dulce, comparable con Bath & Body Works, pero no sé por qué, eso sí lo tolero, Bath & Body Works, ya me súper empalagan esas fragancias, y esta puede ser empalagosa, pero la tolero, me gustó, me gustó mucho, también me llegó, otro perfumito, de Good Chemistry, y ese también me lo envió, Good Chemistry, a través de la plataforma Octoly, y es el aroma Wild Child, no sé si se las hace conocida, esta marca, ya se las he mencionado, en otras ocasiones, esta es la marca, que usa mi esposo, de colonia, no hay muchas opciones, sobre todo para hombre, que sean cruelty free, veganas, para colonias, o perfumes de hombre, él usa la fragancia Silver Coast, le encanta, esta es la tercera botella, que se compra, y huele muy muy rico, entonces, cuando yo vi que tenía, desde hace tiempo, quiero probar Good Chemistry, pero no la he comprado, porque estoy haciendo proyecto pan, pero digo, bueno, es diferente, si es gratis, y este es el rolón, el aroma es Wild Child, y aquí dicen las notas, huele muy rico, dice que son, bergamota, coco, y bambú, entonces, son como que aromas muy frescos, y el coco dulce, que lo suaviza un poco, huele muy rico, como es rolón, se tiene que poner, ay, espero que no haya caído, en mi café, se cayó una gota, lo pongo, por ejemplo, en las zonas, donde hay pulsaciones, para que se despide el aroma, huele muy rico, muy fresco, muy limpio, esto sí, definitivamente, no dura tanto, yo generalmente, lo pongo, por ejemplo, donde, en mis puntos, donde hay pulsaciones, aquí en el cuello, aquí, pero también pongo, un poquito en mi ropa, para que huela más, les digo, es algo que sí, está padre, porque es enrolón, y lo puedes traer en la bolsa, y lo puedes retocar, porque si ocupas retocarlo, no dura todo el día, al menos esta, al menos yo sentí, que no dura mucho, siento que mi esposo, si le dura su colonia, yo creo que tiene mucho que ver, el spray, porque el spray, te cae en la piel, te cae en el pelo, te cae en la ropa, entonces siento que eso ayuda, a prolongar la duración, porque cuando se pega en la ropa, como que se queda pegada la fragancia, entonces a veces, que mi esposo llega al trabajo, y a lo mejor, si estoy un poquito de lejos, no lo huelo mucho, pero cuando me acerco a él, su ropa huele, a la colonia, entonces, yo preferiría comprar el spray, que el rolón, pero siento que el rolón, es una buena manera, de probarlo, y ver si me gusta la fragancia, si me gusta, si me gusta, no sé si es algo, que compraría yo, ya teniendo todas las opciones, en Target, no sé si esta es, por la que yo me iría, para pagar por ella, pero no está mal, si me gusta, si la estoy disfrutando, pero como les digo, no sé si es algo que yo elegiría, no sé si es Mayola, en esta botella, pero si es algo que les recomiendo, como les digo, son cruelty free, son veganas, son naturales, disculpen a mis perros, peleando, están jugando, y se compran en Target, entonces, se me hace que es algo, fácil de acceder, está padre, otra cosa, que me envió Octoly, ay no me la puse hoy, que mensa, entre Ofra y Octoly, bueno me lo envió Ofra, en el website de Octoly, es un liquid lipstick, y creo que tiré la caja, long lasting liquid lipstick, long lasting liquid lipstick, en tono rendezvous, el color está súper súper bonito, es ese coral, que a mí me encanta, y si es de larga duración, lo usé una vez, y en el trabajo, a la hora de la comida, comí ensalada, y con el aderezo, sí se me empezó a caer, del centro de los labios, entonces sí, me tuve que retirar el labial, y aplicarme otro, porque este no me lo llevé al trabajo, al siguiente día, me lo volví a poner, y ese día comí hamburguesa, comí una hamburguesa vegana, y como muerdes, no estaba, a pesar de que estaba grasosa, no sé, resistió la hamburguesa, resistió las papas, fue al espejo, me vi, llegué del trabajo, y les voy a poner la foto, de cuando llegué del trabajo, el labial seguía, a lo mejor ya no estaba, con la súper buena calidad, aplicado, pero de que es long lasting, si lo es, así te arruga un poquito, los labios, si te arruga un poquito, los labios, pero creo que es aceptable, ahorita traigo el de LA Girl, y se me hace que está, un poquito más arrugado, se me hace que entre más pasan las horas, se arruga más el labio, con esto, pero creo que se veía bien, al final del día, no puedo creer que me duró, todo el día, toda la jornada de trabajo, esto es algo que sería súper difícil, de hacerle Project Pan, porque, si te dura todo el día, y te dura toda la comida, no lo vas a estar reaplicando, entonces esto es algo que va a durar un montón, si no tienes una colección gigante, de labiales, y quieres que te rindan, y no gastar mucho dinero, o sea, estar comprando labiales a carro, definitivamente, esto es algo, en lo que deberías invertir, y bueno, eso es todo de maquillaje, también en Octoly, dije, bueno, tengo muchos productos, estoy tratando de hacer un proyecto pan, me quedaba un crédito, y dije, voy a pedir algo diferente, algo que no sea maquillaje, entonces pedí un producto, que es así como unas tabletas, y es de la marca 8 Greens, y básicamente son unas tabletas, que contienen, 8 vegetales, o, si, vegetales verdes, entonces, en esta tableta, si en tu dieta, no estás incorporando, muchos vegetales verdes, que ya saben que son súper buenos, son antioxidantes, una tableta de estas, contiene, espinaca, kale, tiene espirulina, chlorela, barely grass, no sé cómo se traduce eso, tiene, alga, verde azul, aloe vera, y wheat grass, entonces, básicamente, donde estaba el folletito, que decía, contiene, ah, hagan de cuenta, que contiene, la vitamina B5, de 15 tazas de brócoli, la vitamina C, de 6 naranjas, la vitamina B12, de 7 tazas de leche, y la vitamina B6, de 6 tazas de espinaca, todo sonaba súper genial, hasta que agarré una tableta, ahí, tengo, esta caja trae, 2, 4, 6, trae 6, 6 tubos, de 10 tabletas, cada uno, tengo, tengo uno en el trabajo, y tengo uno en la cocina, ya abierto, pero bueno, voy a volver a abrir uno, para mostrarles la tableta, básicamente, pones una tableta, en un vaso de agua, y que les puedo decir, no está bueno, y esta es la tableta, y le dejas que se haga efervescente, en un vaso de agua, y no está bueno, la verdad es que yo preferiría, una pastilla y tragármela ya, terminar con, con la tortura, a mí cosas con sabores raros, la verdad no me encantan, entonces, no disfruté, al final, tuve que vaciar, solo lo he tomado una vez, pero al final, tuve que vaciar el vaso, con el contenido, porque no lo disfruté, yo creo que le pondría, muy poquita agua, para tomármelo como shot, y así como que, terminar con esa tortura, porque estar tomándome un vaso, con un líquido, que no estoy aceptando el sabor, para mí, suena como tortura, me gustó mucho la idea, y ahora que estoy viendo, la verdad es que no sé, si sea vegano, yo asumí que es vegano, porque cuando vi en el producto, vi todo esto, de que es pinaca, naranjas, brócoli, edamame, hice la leche, pero bueno, puede que los, de donde hayan sacado, todo esto, no sé si sea completamente vegano, no sé si decía en Noctol, y la verdad no me acuerdo, pero no lo disfruté mucho, lo único que me gustó, es que esto nada más, trae como 300% de tu, B12 necesaria en el día, les estaba comentando, anteriormente que, algunos suplementos, traen como 5000% de tu B12, y ya me di cuenta, que no era el rubor, de The Bond, lo que me estaba causando granos, es que otros suplementos, traen mucho B12, y la B12, en exceso, a personas con tendencia a acné, te causa más acné, entonces, me gustó, porque no trae demasiado, entonces, no siento que me vaya a causar acné, simplemente tengo que ponerle, más poquita agua, que se disuelva todo, y tomármelo de un trago, pero también, la caja traía esta botella, y está súper bonita esta botella, de hecho, es lo que más me emociona, y no, no voy a poner esas tabletas aquí, es una botella de vidrio, pero trae esto de goma, para protegerla, y se me hace súper bonita, esta botella, para traerla con agua, está bien padre, pero, así de que, cuando ya me termine esas tabletas, sí las voy a consumir, porque pues, está padre el concepto, pero no es algo que disfruto, y no es algo que compraría con mi dinero, prefiero una tableta, te la tomas con agua, y ya, ah, aquí está la cajita de Ofra, por cierto, así venía, y bueno, eso es todo por este video, espero que estén muy bien, y nos vemos en otro más adelante, bye.